los gavotos le van a enseñar un buen nuevo truco ustedes dirán para qué tienen ellos una tijera de color lila en la caravana parece la de cocina de verdad pero no que cocina tengo otra esta la tengo para abrir los croissants saben lo engorroso que es abrir un croissant con un cuchillo que te llena todo de mi hijita lo abren mal rompes el croissant y qué mono que poco visto también abro panes con esto mira les voy a enseñar por ejemplo con un trocito de pan que con el cuchillo de sierra es un rollo entonces yo cojo hago así y por el otro lado para que quede como bocata me que mono que poco visto esta malva sola exclusivamente para abrir panes croissant y demás cosas que sean blanquitas síganos para más trucos